Ok, bueno, entonces fíjate que hace un rato se armó una fuerte discusión ahí con Cucho y fíjate que al final de todo, esta mujer pues se dio por vencida porque no pudo arrebatarle la estufa y el dinero ya no se lo va a devolver después yo le pregunté a ella si estaba seguro que iba a coger la estufa ella dijo que sí y que un par de horas tenía que regresar con el dinero porque si no Cucho lo iba a vender entonces mira yo pensé verdad que cuando ella habló con Cucho y dijo que quería la estufa que iba a ir a pedir dinero prestado yo pensé que era mentira o sea yo dije no creo que alguien se va a meter en una deuda titán así pues ahorita me llamó y me dijo de que de que fue no sé si la nueva ¿dónde está la nueva reparo? no ya no fui allá porque fui con una persona aquí que le prestó dinero pero se lo voy a juntar al mes el Cucho lo quería para ya para ahorita entonces y esta mujer estaba interesada entonces yo creí que él o sea yo creí que ella no iba a ir a pedir prestado bien fui y me van a cobrar poco porque en el banco cobran más que como me estaba haciendo la cuenta en Dios y hasta me quedé con la boca abierta esto es demasiado ajá y ella me va a cobrar el 5% mucho dinero cada 100 que exhalen me va a cobrar 5 que exhalen pero al mes o al semana? o sea que cuando se lo voy a entregar le voy a pagar 5 exhales por cada 100 que exhalen o sea que ya es menos ajá pero se lo voy a entregar todo junto para decir no lo ajustar ese día primeramente Dios si lo voy a ajustar porque voy a vender tortilla casi todo el día y voy a comprar mi maíz aunque el maíz está caro ahorita ya subió pero yo sé que lo voy a lograr que lo voy a juntar si lo voy a juntar porque yo voy a trabajar duro todo el día voy a empezar a tortillar si aquí se vende la tortilla comienzo a tortillar de las 5 para las 7 de la noche o 8 de la noche se vende la tortilla y lo voy a juntar y se lo voy a dejar a la señora porque me dijo que si no se lo daba en un mes si me iba a subir más yo le dije que me hiciera favor y le suplique bastante porque como ella mira pues que yo torteo verdad y me dijo que estaba bien que me iba a hacer favor que como aquí no me prestan tan fácil tan fácil no me prestan primero da saber uno su necesidad y la gente no me empresta pero mire como es es las cosas va que uno quiere algo y y pide la gente tal vez se le mueve el corazón y me empresto el dinero porque yo nunca iba a emprestar toda esa cantidad de dinero porque no empresta uno va con una persona a emprestarle unos 20 exales no le emprestan a uno pero mire todo eso me emprestaron pero para un mes a ver ahí voy a luchar yo yo creí que yo creí que como me dijo roma como ella me platicó sobre esto también y escuché también pero yo no le creí no creo dije yo así como como ella va a ir a prestar dinero o sea mire y solo de a 200 y donde voy a ir a traer yo cierto que vendo mis tortillas pero no le llevo así todo eso pero ahorita como voy a tener la plancha aunque voy a tener pero ahí le va a hacer falta para comprar el cilindro y el revogador también porque la plancha no trae el cilindro ajá o sea que no puede tortear sola si no le va a echar leña debajo hoy si se va a buscar a mí tenía que prestar para el cilindro también pero más ya no me empresta hoy es bastante usted no tiene su mamá pues de la estufa nosotros no tenemos cilindro no tienen estufa o sea que ella tenía que pedir 2500 así desahogado verdad pero como 450 creo que cuesta el cilindro que no me equivoco pero voy a estar torteando ahí con leña yo termino de tortear y me voy a buscar mi manojo de leña y regreso a tortear otra vez para ella es un logro comprar esa estufa después da un paso más comprar el cilindro que todavía le pasa bueno entonces este vaya a cancelar el ajucho pues yo creo que la grisela hizo también porque usted quería ver a los dos caminemos y lo cancelamos y montaron la estufa yo me voy al carro para allá adelante para que ya se pueda subir la estufa a ver si está mucho a ver ojalá ojalá se está esperando el dinero porque me dijo que para hoy pero aunque sea me voy a meter a deuda pero lo voy a comprar ojalá ojalá el feliz y yo triste me metía a deuda no pero le va a servir el primero Dios le va a sacar ahí no está no está no están si no está le voy a dar la estufa no porque si uno hace las cosas mal le va mal ojalá y ahora que? me voy a llevar a la estufa pero así como el precio que le deje? si dos mil? si maravilloso pero primero que me lo echen al carro y de ahí le pago los dos mil ah nada ya tengo el dinero ah está bueno ah está bueno ah y el carro? ah 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 y i e e e e ¿Se quieren el dinero, maño? Que esperense, que venga el carro. No, va a ser de una jugada que usted se la va a querer llegar. No, ¿se la voy a dar? Sí, no, por qué bien. Ya se va aquí. La electricidad voy a poner ahí en mi cuerpo, siempre que voy a hacer. Mucho favor, oye, chefe, te la tiraste. Bueno, ahí. Bueno, entonces. No viene el carro. Ya se quedó. Solo de 20, va. Le pedí favor a Romario que me hiciera favor de llevarlo, porque ni dinero tengo. Solo de 200, usted. Puro de 20, se mira, ma. Sí, pero son de 200. Puro de 20, muchachos. Entonces nos llevamos la estufa. Ya remataron. Ya, pero... Lo malo que no me ha dado dinero. Si no me ha dado dinero, yo voy a ir con la policía ahorita. ¿Cómo que le voy a dar el dinero? Oye, ¿este dinero ahí? Pues no me lo quiere dar. Va, tú vámoslo, tú tomo, te vas a pagar. No creo que nos te la pagues. No, ya sabes quién la va. Va, va a llamar a la policía. Ella quiere ver primero la estufa montada en el carro, o sea, va a haber de pagarle eso. ¿Y la Gisela? No, está. ¿La relación con ella? Sí, ya hablé con ella. A la que no se pagues, porque le vamos a ir a apuntar. Ya hablé, señor. Déjame le puesto a un monstruo. ¿Viste abajo? Solo vamos, no pegas. Solo vamos, no pegas. No, pañé. No, pañé. ¿Tiene que ser así, eh? ¿Cómo? Aquí volteamos la tienda, vamos a ir a ver. Ahí pata arriba. Desde abajo. Ahí se va. Cuéntalo. Focá ahí, focá ahí, focá ahí. Focá bien, focá ahí. Cuéntalo. No, verdad que es de a 20. Ella así le cuesta. Focá cosas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. ¿Cómo así, 16, 20? 2,000, pues. 2, 16, 20. ¿Cómo así? No le di los 200 porque también tengo que sacar. ¡Ah, ni droga! Ni contar puede, ¿verdad? Yo voy a ver qué cara ponía usted. ¡Ah, la rucho! No puede contar bien. ¿No puede contar? Y no le voy a dar los 2,000 porque usted también me debe 300 putzales. Ni droga. ¿Cómo yo voy a aportar? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? No, no, no. ¿Entonces por qué no sabe cuánto hay? No costó bien. De 16 se pasó a 20. 16. ¿16 qué? Ahí hay 1,800. Sí, 1,800. 16, dice usted. Pero ni eso. Pero ni eso sabe hacer el pobre. Váreme los 200. ¿Qué? Ahí tú voy a llamar a la policía ahorita. ¿Cómo voy a llamar a la policía si ya tiene todo eso? ¿Y mis 300 que exhalen? Ni droga. Ni droga. Ni droga. ¿Qué es eso? Nada. ¿Entonces qué es todo? ¿Y usted se la voy a volver a robar? ¿De una vez le di? ¿Cómo me la va a robar si ya le di? Nada. Dígame cómo iba a perder yo mis 300 que exhalen. Yo ahorita voy a llamar a la policía. No, los quiero entonces. No, 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 no. ¿A usted que le dure por la policía? No, no, no. Yo no hice nada malo. Pues justo que yo le quité tan siquiera 200. De abusiva no le quité los otros 100. ¿Qué es eso? Bueno, no lo hubiera quitado. Como solo de 200, ahí agarre. Bueno. Yo sé que usted hoy lo tiene y ya mañana sabe si lo va a tener. Que Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermana. No, soy hermana. ¿Hermana en 15? ¿Yo? ¿Qué es eso, hermana? ¿Qué es eso, hermana? ¿Qué es eso? Pero bien, de hecho, bien que es esa hermana. Mire, pues. Ya es cerrado. Si fuera mi hermano, fuera más trabajador. ¿Qué? Mi hermano es bastante huevón. Ahí en la silla. ¿Igual que usted? No soy huevo. ¿No, papá? Ah, no, no tengo huevo. No soy. Claro, no tiene huevo. ¿Usted es que muera eso, papá? Sí. Ok, chicos. ¿Para la agüita? Sí. ¿Digo, mi hermano? No, porque si no, yo voy a hacer como. Es cierto, mi hermano. ¿Va por mucho? ¿Va por mucho? ¿Cuántos vamos a ir? 12, caballos. Ok, amigos. Enfocadme más para acá. Este video quiero que quede de evidencia. Porque Griselda no estaba. Y también, vean este hombre. Ya cobró el dinero. Enfocadlo ahí. Buenas balas por la estufa. De a 20, digo yo. Espérate aquí la estufa. Voltele para que se vea ahí. Aquí ve la placa. Espérate la estufa. Eso. La va para allá. Un buen enfoque ahí con la estufa. Ponga su cara sonriente tan siquiera. Pero esperan, ni para eso tiene aliento. Ok. Entonces, este hombre ya cobró la estufa. Ya fue vendida. Esta mujer se fue endeudar por la necesidad que tiene. ¿Cuántas mujeres la pueden quitar? No, no. Griselda, de igual manera, no estaba. No estaba o no estaba. No sé. No está. No está. Entonces, vamos a venir otro día y le van a decir, mire, ya se hizo trato la estufa para que usted no vaya después a pelear o averiguar dónde está. De igual manera, esta mujer lo necesita y me retiro porque ya me estoy haciendo plata.